La Virgen se está peinando Entre cortena y cortena Sus cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen está lavando Y tendiendo en el romero Los angelitos cantando Y el romero floreciendo Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Por ver a Dios nacer La Virgen está lavando por ver a Dios nacer